Ecuador cuenta ya con el más moderno sistema integrado de emergencias de Latinoamérica, el EQ911, servicio que lanzará entidades de auxilio y emergencias con solo llamar al 911. Este sistema, entre otros avances tecnológicos, cuenta con cámaras con detección biométricas. Esta es la primera central con alcance nacional que está operativa en el país. La siguiente, de similares características, se construirá en Quito. A esta se suman seis centros regionales en capitales de provincias. Dentro de las políticas de seguridad del CIS, se incluye la identificación y sanción a quienes hacen llamadas falsas de auxilio, incluso desde celulares. Se establece el retiro de la línea telefónica y el pago del servicio de emergencia movilizado. De este proyecto, realmente lo que se ha logrado en tan poco tiempo es impresionante. Ya tenemos el presupuesto del 2012. Es un gran sacrificio fiscal. Lo que hablan de disminuir el gasto público es no tener estas cosas. Esto implica, tal vez, el área de seguridad es el área que más incrementa. Y vinculado a la seguridad, la reforma de la oficina es el área que más incrementa en inversión. Esto, aquí no tengo al ministro de finanzas, pero fácilmente estamos invirtiendo 500 millones más en estas dos áreas. Es un inmenso sacrificio fiscal, pero para atender, tal vez, la necesidad más clamorosa de la ciudadanía, que es seguridad. Y algo que está vinculado con la seguridad, la justicia. Porque si no hay justicia y nos sueltan a todos los criminales, esto será un cuento de nunca acabar, ¿verdad? Este modelo de gestión y seguridad es pionero en la región. Es resultado del trabajo mancomunado de varias instituciones gubernamentales, coordinadas por el Ministerio de Coordinación de Seguridad, y pudo ejecutarse a través de un crédito con el gobierno chino. El centro es más que un sistema de ojos de águila, precisó el mandatario, pues integra coordinadamente varias instancias de atención emergente a la ciudadanía. Tanto así, que en sus instalaciones se pueden encontrar modernos espacios en los cuales los operadores pueden descansar tras una ardua jornada de vigilancia. La edificación que alberga el ECU 911 se levanta en un área de 4.500 metros cuadrados, inmueble que forma parte de los bienes incautados a la familia Isaías, actores de la mayor crisis bancaria del país, y que fue recuperado por el gobierno del presidente Correa en beneficio de los ecuatorianos.